Hola a todos, se ven bienvenidos a un nuevo video más de este canal llamado ZRQ Oficial Hoy tenemos hoy un nuevo video por fuera de la casa, por fuera de la casa, y ustedes tanto les gustan Hoy vamos a hacer un recorrido por un recorrido campestre, no sé si ustedes lo conocen, pero creo que hay otro para... Bueno, poniendo por Maristán o en el canal de la comunidad campestre, hay un servicio restaurante científico para muchos de ustedes y para nosotros Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido con los locales instalaciones, y hoy vamos a hacer algunas tomas, me tocamos hacer un poco de música Y ya, pues empezar, desde el recorrido del cine de este canal, y les voy a escribir la campanita en esta ocasión Una, como siempre, y vamos a hacer un recorrido con el recorrido Empezamos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no quieren estar mojados porque si no nos caíamos. Bueno, como pudimos ver, esa experiencia es muy poco segura. Estoy temblando y todo. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Casi nos caemos por allá. Bueno, sigamos con el video. Habiendo conocido esta parte del trayecto. Nos podemos dar cuenta de que hay trayectos muy peligrosos. No solo en cualquier parte de la que vamos es muy seguro caminar. Ahí podemos ver una gallina blanca. Muy, muy tranquila y sentada mirando la tarde. Mira eso. Mira eso. Mira. Ahí está. Está ahí sentado. Está ahí sentado mirando. Mirando el paisaje. Bueno. Listo. Bueno, como podemos ver aquí podemos bajar a charlar o a tomar algo. Algo. Y aquí. Por allá. Montañas. Yo si le conté que yo era tan arriesgado que yo podía los balones. Esto es. Son unos cuarticos para las gallinas. De pronto hay un gallo aquí que me salta, pero. Y aquí hay uno. Esto me recuerda un video pasado donde estuvimos viendo animales. ¿Se acuerdan? Bueno. Ay, ay, ay. Se cayó. Ay, mina. En vuelta. Vacía va. bueno ya para el gran final vamos a subir por aquí para el gran final del vídeo vamos a subir por aquí estas escaleras están un poquito endebles también les digo hoy hoy no pero bueno tenemos aquí una primera terraza y la pueden ver está totalmente vacía entonces puedo hablar como quiera bueno así al volumen que quiera porque estamos solos bueno hay unas personas pero pero tampoco creo que me escuchen bueno vamos a seguir subiendo ya podrán ver esta primera terraza aquí está la segunda terraza estoy empezando a dar un poquito de vértigo bueno no tanto pero bueno aquí está la segunda terraza ya estamos más alto que el techo que el techo de del restaurante como tal y el objetivo de este vídeo es subir hasta allá hasta allá arriba entonces vamos a vamos allá es que se rompe todo esto no mentira huele a madera mucho en mucha madera y aquí está la parte más alta del restaurante donde ustedes pueden ver todo y hasta aquí esto nos vemos en la próxima no olviden de dar su like y suscribirse nos vemos